Se desarrolló con total normalidad, por suerte, tuvimos más de 230 pilotos en total. Como siempre, el campeonato cordobés trajo pilotos de Bahía Blanca, Rosario, Paraná, San Luis, Buenos Aires, Mendoza y San Juan. Más los cordobeses. Bien, se desarrolló con total normalidad, una buena cantidad de público, a pesar de que justo no coincide la fecha con algunas fechas importantes también de ciclismo, que muchos padres que comparten la pasión con los hijos tuvieron que viajar porque se hace el transmontáneo en Tucumán, de mountain bike, y bueno, nos restó algunos pilotos, pero tuvimos igual una muy buena cantidad de gente. Sí, muy lindo. Me decís 230 pilotos. 230 pilotos fueron los que largaron allá, sí. Qué lindo, la verdad es que buen número. Sí, sí, la verdad que sí. En Dehesa, en la carrera anterior, había habido 220, y tuvimos 10 más acá, pero tuvimos 10 menos que en la fecha anterior. En la fecha anterior tuvimos 240. Claro. ¿Los pilotos de acá, de acá, de Dolores, cómo lo tuvieron? Muy bien, muy bien, todos muy bien, por suerte. Algunos ganaron, otros hicieron podios, otros no tuvieron tanta suerte, pero siempre todos en la final. Así que, bien, bien, una buena cosecha de puntos para el Club Dolorense. ¿Se sigue levantando el nivel de acá, de la zona? Uno dice Villa Dolores, pero es de la zona. ¿Sigue levantando el nivel? Mira, Fernando, imagínate que ayer largaron en la final de Elite, de Elite del Campeonato Córdobés, el 3 y el 5 del mundo. O sea, dos chicos que son, uno de Córdoba Capital y otro de Río Cuarto, que en el Mundial de hace 60 días atrás, justamente ayer, hacía 60 días que se realizó el Mundial en Rock Hill en Estados Unidos, fueron 3 y 5 del mundo. O sea, ayer tuvieron los dos acá. O sea, el nivel que hay es muy bueno, es excelente, digamos. El Campeonato Córdobés está siendo cada vez más competitivo, y por eso es que atrae pilotos de otras provincias para que vienen a entrenar y a tener más roces para el Campeonato Argentino. El hecho de que acá en Dolores contemos con una pista de estas características, que siempre la halagan, ¿los chicos están más entusiasmados? ¿Hay más nivel acá? ¿Se ha mejorado? Y sí, mira, esto es como pasó con el tema del BMX Freestyle, que es la otra variedad de esto, que es el maligno que salió medallador en los Juegos Olímpicos. Cada competencia que hay siempre suma chicos, y si tuviéramos la posibilidad de tener más fechas, sería ideal para poder, los chicos se entusiasman más cuando ven todos los pilotos, cuando ven las carreras, cuando ven, digamos, todo el circo que se arma, porque realmente es una cosa que no es tan común tenerlo en un pueblo, en una ciudad chica como nosotros. Pero bueno, tenemos la suerte de que lo tenemos y siempre se van sumando chicos, se van sumando, sobre todo los más chiquitos, que son los que después en un momento llegan. ¿Es muy difícil o hay muy poca gente para organizar un campeonato zonal, local? Mira, justamente nosotros lo hemos intentado más de una vez, pero no tenemos cantidad de gente por categoría, digamos. Como esto es una categoría por año, tenemos 4 o 5 chicos en una edad, 2 o 3 en la otra, 5 en la otra, 3 en la otra, entonces no alcanza a haber competencia. Y mezclándolos por edades, hay mucha diferencia entre un chico de 10 y 1 o 9, parece que no, pero hay mucha diferencia. Se nota mucho en la pista. El único que tiene por ahí un campeonatito local es Río Cuarto, que tiene 60 pilotos entrenando. Nosotros tenemos 30 en este momento acá. Córdoba, que tiene 75 pilotos entrenando, no logra hacer campeonatos más o menos competitivos. Entonces, al hacer el regional este, que es de todo Córdoba, digamos, que son 5 pistas, que son Altagracia, Dolores, Río Cuarto, General Dehesa y Córdoba, es más o menos un regional lo que se haría, porque no tenemos, es un provincial, porque no tenemos cantidad en cada una de las pistas solamente. Bueno, pero los chicos ya pueden participar una vez por mes, hay un campeonato. Sí, sí, nosotros tenemos en cada pista dos fechas al año, o sea, tenemos dos en Altagracia, dos en Córdoba, y un argentino en Córdoba, que esperamos el año que viene tenerlo acá en Villadolores, porque al haber tantas pistas, le va tocando un año a cada una. O sea, lo más lógico es que el año que viene ya tengamos los provinciales y el nacional. ¡Gracias!